Atacaba Nacional la pelota que venía larga, la saca desde el fondo, Boston River, luchan a la mitad de la cancha. Allí descargan sobre el sector derecho, va la pelota a la posición del futbolista Mansevo. Mansevo va tocando al medio, vino para Viegas, recibe el número 27. Sale sobre el sector izquierdo para Guzmán Rodríguez, Rodríguez juega la pelota ahora para ser dominada por Machado. Va entregando el número 22, la roba Nacional, juegan para Gigliotti. Gigliotti se apoya atrás con Monseglio, descargan sobre la punta izquierda, corren para el balón. Llega hasta el fondo de la cancha el colombiano Castro, la tira el número 23, pone atrás. Va viniendo ahora a los pies de Caravaggio, se manda el número 20, envío que va al área, atención, busca treza. Y el arquero, el arquero que salía, juega atrás la pelota ahora. El equipo de Nacional, centro de Lozano, al área que da y no va a ser el disparo. ¡Gol! 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 Gol de Nacional, gol de Nacional, gol del bolso, Felipe Caravaggio, señores. En el arranque del partido, en el amanecer del fútbol, cuando Nibiana arrancaba el juego, salió con todo el bolso. La pelota vino al área y apareció el remate de Caravaggio para que en dos minutos y medio, Nacional esté ganando en flores. Esa, uno para el bolso, cero para Boston River, Felipe Caravaggio y el uno a cero para el tricolor. Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Y a los dos minutos, la primer pelota que cae en el área de Boston River recibe. Emanuel Gigliotti pivoteando, se la deja servida a Caravaggio que como venía de media volea, de zurda, la clava abajo. Un golpe importantísimo, no solo para el partido, sino para este Boston River que tiene que salir a buscar la victoria para mantener esa en la cima, en la tabla de posiciones. El equipo de Repeto encuentra la tranquilidad que no había tenido en los últimos partidos. Un bonito gol de Caravaggio que pone el uno a cero. Y en la tarde de los goles tempraneros apareció Caravaggio para poner el primero para Nacional. Intensísima la presión del tricolor en los primeros minutos del partido, una cancha que es bastante estrecha. Y el tricolor se pone en ventaja acá de Nacional, uno a cero. Segundo gol en el torneo para el jugador tricolor con la 20, Felipe Caravaggio. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras. En el interior del país. No, igual hay que decirlo, lo que es la tecnología que hacen patear tres veces un penal. Esto es impensable en otras épocas del fútbol, esto es lo que tiene el bar. Y bueno, evidentemente me parece que se va a terminar realizando otra vez el lanzamiento porque estaba con los dos pies fuera de la línea. Otro penal para Nacional. Bueno, realmente increíble, señores. Otro penal para el bolso Caravaggio. Ahora el que le va a pegar, veremos si la tercera es la vencida para el tricolor. Era el arco Silva que ya tapó dos veces el penal y que ahora debe buscar la tercera. Veremos si Nacional aprovecha. Va a llegar Caravaggio. Le va a pegar el número 20. 16 minutos de partido. Viene Caravaggio, va al remate. Gol. Gol de Nacional, señores. Felipe Caravaggio, doblete para el número 20. Quedé penal en 16 minutos de juego. Luego que fallara Gigliotti. Luego que fallara el colombiano Castro. Bueno, aparece Caravaggio y prácticamente liquida el partido. 16 minutos y medio. Dos para el bolso. Cero para Boston River. Fútbol multimedia. La otra manera de vivir el fútbol. El dicho dice que penal bien pateado es gol. Y bueno, es una realidad. Este fue el penal mejor pateado de los tres. Lo reventó de un pelotazo al arquero Silva que también se quedó parado. Adivinó de nuevo la intención del delantero. No pudo hacer nada prácticamente. Lo fusiló. Caravaggio, ahora sí, Nacional confirma. Se pone 2 a 0. Muy complicado el partido para el equipo de Nacho Iturralde. Y bueno, tuvo que llegar el hombre con la cinta de capitán para el tercer intento. La tercera es la vencida, dice el dicho. Y en la tercera fue Caravaggio quien le metió un bombazo. Bárbara Silva que otra vez una intuición bárbara este muchacho para decir. Bueno, uno a la izquierda, uno a la derecha, el otro iba al medio. Y se quedó parado pero no pudo hacer nada. Cada Nacional 2 a 0. Y esto fue 5 minutos para patear un penal. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. 17. Recibiendo en el fondo Nacional. Sale por derecha el equipo tricolor. Allí maneja la pelota en la mitad de la cancha, el bolso. Se viene con balón dominado. Caravaggio tira largo, envío sobre la izquierda. Va a buscar la pelota el colombiano Castro. Viene al centro, envío a larga. Le quedó a Teresa, va el disparo. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Alfonso. Alfonso Teresa, señores, se juntaron. Se juntaron los volantes por afuera del bolso. La arrancó por izquierda Castro. Metió al centro el colombiano. No llegó Gigliotti. Por el centro del área y por el segundo palo. Apareció Alfonso Teresa para poner el tercero. Liquida prácticamente el partido nacional. Cuarenta y seis minutos del primer tiempo. Tres para el bolso. Cero para Boston River. Nacional quiere perfinarse para pelear a la apertura. Fútbol multimedia. La otra manera de vivir el fútbol. Y bueno, Teresa, que había sido el jugador más desequilibrante entre semana a la Copa Libertadores. Bueno, hoy hace un gol merecidísimo para el joven. Un puntero de Nacional le puede servir anímicamente para el joven, como decíamos, para levantar lo que es su nivel individual. Un golazo de Nacional. Hay que ver quién fue el volante que puso una bocha preciosa cruzada para el colombiano Castro. Por izquierda que desbordó. Tiró la pelota al medio. Se la pasó a Gigliotti. Siguió de largo el argentino. Y le quedó ahí a Teresa. Alfonso Teresa que define muy bien. Liquida el partido que duró siete minutos. Donde ahí vino el segundo gol de Nacional. Ahora, ¿qué dejamos para todo el resto del segundo tiempo que queda? La destreza de Teresa justamente para llegar con su portento físico y velocidad por el segundo palo. Para rematar esta jugada de gol y meter el tercero para Nacional. Y otra vez Gigliotti participando de la jugada de gol de forma importante. Porque mete muy bien el cuerpo para correr al salario de Boston River y dejarle de cara el gol al futbolista Alfonso Teresa. Y ahora Nacional pone el tercero. Esto está absolutamente liquidado. Primer gol en el torneo para el jugador tricolor con la 19, Alfonso Teresa. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Mantiene la pelota en el fondo. Valdés va jugando el número 23. Venía rumbo a la mitad de la cancha. Rebota el balón. Le queda Gigliotti. Gigliotti para Zavala. Se viene Zavala. Encaró dentro del área. Va al disparo. Gol. Gol. Gol de Nacional. Gol de Nacional, señores. Zavala. Diego Zavala pone el cuarto. El hombre que había ingresado en el segundo tiempo. Para que Nacional le baje la persiana definitivamente a este partido. Por si a alguien le quedaba alguna duda. 62 minutos de juego. Buena definición de Zavala. Contra el palo y adentro. 4 a 0. Gana el tricolor en Trinidad. Fútbol Multimedia. La otra manera de vivir el fútbol. Zavala. Precioso gol de Didi Zavala. El jugador que siempre entra y tiene muy buenos minutos en el equipo tricolor. Hoy se encuentra con otra asistencia de Manuel Gigliotti. Que está redondeando un muy buen partido. El delantero argentino. Agarró la pelota. Zavala encaró hacia el medio y remató de derecha. La pelota da en el caño derecho del arquero. Y entra. Liquida más que liquidado este partido por Nacional. Este 4 a 0. Es abismal. Se va a hacer larguísimo lo que queda. A Zavala en los últimos partidos le han llovido caramelos de todo tipo. Para que pudiera hacer goles con la camiseta de Nacional. Y bueno, ahora sí. Caramelito Zavala mete ahora el cuarto para esta goleada de Nacional. Todavía queda mucho tiempo por jugar y se pueden venir muchos más. Segundo gol en el torneo para el jugador tricolor con la 22 Diego Zavala. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Bueno, en definitiva dan el penal para Nacional. Lo termina dando Ferreira. Atención. Le va a pegar Carballo. Va por el quinto Nacional. Por el tercero personal Carballo. Va a dar la orden al árbitro. Viene Carballo. Tiro. Gol. Gol. Gol de Nacional. Gol de Nacional. Señores, Felipe Carballo. El quinto. El quinto para el tricolor. Cinco a cero. Golea Nacional a Boston River. Apareció el triplete. El hack trick de tiro penal de Felipe Carballo. Goleada de Nacional Flores. Fútbol Multimedia. La otra manera de vivir el fútbol. Bien pateado este por Carballo que fue el que mejor lo pateó la oportunidad anterior. Y en esta repite ejecutando hacia la derecha del arquero que se jugó hacia el otro palo. Encuentra la lotería. El equipo tricolor allá en Flores. Alguna lágrima. Incluso vi en la tribuna. Dándole un poco de emoción. El hincha tricolor que estaba ahí en la tribuna del bolso. Dándole un poquito de emoción que le falta al partido. Se la da la gente con este 5 a 0 de Nacional. Le pido a los vestuaristas ya que estamos de paso. Discúlpeme. Que me chequen cuándo fue la última vez si Carballo hizo 3 goles. Seguramente. Aparte la gente está viviendo una fiesta. Porque la gente de Flores normalmente no tiene la posibilidad de ver a Nacional en su pueblo. Esta vez tuvo la alegría de ver al tricolor allá en Flores. Y obviamente no solamente de verlo. Sino también de ver una goleada por parte de Nacional. El capitán completa su hack trick. Y ahora sí golea 5 a 0 el bolso. Cuarto gol para el jugador del tricolor. Con la 20 Felipe Carballo que concreta su hack trick en esta fecha. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.ui y la gran cadena de emisoras en el interior del país. La pelota que la va buscando en la mitad de la cancha. El equipo de Boston River cobra falta. El árbitro la saca el Sastre. Le están quedando 7 minutos este partido. Hacía tiempo que no había un encuentro con una diferencia tan holgada. Por lo menos que yo recuerde en un partido del campeonato local. La verdad esto estuvo terminado prácticamente desde el arranque. Se viene jugando la pelota en la mitad de la cancha nacional. La tiene Sabana. Largo envío por derecha. Se viene el sexto. Va el disparo. Gol. Gol. Fagundes. Gol. Gol de Nacional. Fagundes. Fagundes, señores. Llegó la media docena. Golea el bolso sin piedad. 6 para el tricolor. 0 para Boston River. Una fiesta. Una fiesta tricolor en el departamento de Flores. Apareció el gol de Franco Fagundes. Para que Nacional ahora gane 6 a 0 frente a Boston River. Fútbol multimedia. La otra manera de vivir el fútbol. Y llegó el sexto. Lo más lindo de este sexto gol es el pase que le mete Zavala entre los zagueros. Entre Valdés y Rodríguez. Una pelota cortada. Y Fagundes que define muy bien el joven delantero tricolor de lo mejor que ha presentado en este primer semestre de temporada. El equipo de Pablo Repeto encuentra su gol merecidísimo para el joven delantero. Como decíamos, encuentra el sexto gol nacional que se va derechito y si quiere se lo propone puede hacer alguno más. Esto ya parece un cumple de 15 en el que se van repartiendo las velitas. Bueno, hacelo vos, Fagundes. Tomá un pase precioso el que hace Zavala. Y en el gol, en el festejo, Fagundes le pide disculpas a Ocampo porque entraba solo por el medio. Pero la pinchó. Y la verdad que definió de forma espectacular. Esto es un 6 a 0. Es un paseo y una fiesta. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país.